Les cuento que en octubre de ese mismo año logré ir al mar, estar en todos esos lugares y quedarme en ese hotel. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Si tú todavía no me conoces, eres nuevo por acá, mucho gusto, me presento, mi nombre es Dani Correa y estoy súper feliz que estés aquí viendo este video. Como tú ya lo sabes, en este canal hablamos un poquito de moda, de belleza, de prosperidad, de amor propio, de todos estos temas que nos hagan ser y sentir nuestra mejor versión. Y para el video de hoy les traigo un hábito de amor propio que yo personalmente hago. Es una técnica que implemento y se trata del mapa de los sueños. Lo mejor de todo es que es el mapa de los sueños en versión digital. Así que si tú quieres saber todo, quieres conocer los detalles, por favor quédate ahí donde estás y comenzamos con este video. Y antes de entrar en materia, no olvides que tú puedes suscribirte a este canal. Es súper fácil, simplemente vas y haces clic en ese botón rojo donde dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo porque son buenísimos. También estoy en Instagram, así que por esa red social me encuentras como Dani Correa H y allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y antes que todo, para los que no saben qué es un mapa de los sueños, pues les voy a explicar de manera resumida. Se trata de un collage de fotos, de imágenes acompañadas de algunas frases positivas donde tú pones como los sueños o las metas que quieres alcanzar en un futuro. Para mí literalmente el mapa de los sueños se convierte como en esa representación visual de nuestro futuro y de las cosas que muy pronto vamos a tener. No sé si ustedes lo han visto, pero en algunas oportunidades el mapa de los sueños se ve como un cuadro lleno de fotos, lleno de imágenes que nosotros pegamos, imágenes que nosotros imprimimos. Esa es como una de las alternativas como podemos hacer un mapa de los sueños, pero también existe esta que también es muy buena, también es práctica y es el mapa de los sueños en manera digital. Yo les encuentro dos ventajas importantes a esta técnica. La primera es que no vamos a tener la necesidad de utilizar cartulina, ni papel, ni recortes, ni vamos a imprimir, sino que todo lo vamos a descargar de internet. La segunda ventaja que yo le encuentro es que si tú vives con más personas y no quieres que nadie vea tu mapa de los sueños, como tus anhelos, vas a poder hacerlo de esta manera digital, tenerlo en tu celular y pues así nadie lo va a ver, solamente lo vas a ver tú. Otro de los tips que también es muy importante y que yo personalmente implemento es no ver este mapa de los sueños como un sueño súper lejano o un ojalá, sino verlo como una meta próxima, algo que viene para nosotros, nuestro futuro. Simplemente ese sueño o esa meta está ahí y muy pronto pues nosotros vamos a llegar hasta ella y la vamos a poder lograr. Eso es muy importante, no verlo como un ojalá o como algo que nunca nos va a pasar, sino que tener la firme certeza y la convicción que es algo que viene para nosotros. El año pasado, por ejemplo, yo hice uno muy bueno que también fue una técnica en video, una técnica como de vision board en video. Es una técnica que también me gustó bastante, pero también hice el mapa de los sueños digital que también me funcionó a la perfección súper bien. Entonces, bueno, utilizo como los dos en esta oportunidad, vamos a ver solo el que es el mapa de los sueños digital. Bueno, una pregunta muy importante, ¿cómo se hace? Vamos a comenzar seleccionando, para mí podría ser entre 5 y 10 cosas que queremos lograr. Segundo, súper importante definir el tiempo de estas metas. Yo creo y en lo personal que es mejor hacerlo como un mapa de los sueños o un vision board a corto o mediano plazo, nunca a largo plazo. Voy a ponerles un ejemplo, digamos que tú estás en el colegio y como tu meta principal sería ser un profesional y graduarte de la universidad. Bueno, y resulta que tú estando en esa etapa del colegio, pones en tu mapa de los sueños un graduado de la universidad. Eso lo podemos definir como una meta a largo plazo, porque para tú ser un graduado de la universidad, tendrías que pasar por todo un proceso, si es una carrera profesional tendrían que pasar 5 años, si es, digamos, una tecnología tendrían que pasar al menos 3 años para que eso pase. Entonces eso se puede definir como una meta a largo plazo. Yo no lo recomiendo precisamente por eso, ¿no? Porque digamos que es una meta que va a tomar un poco más de tiempo, aunque si tú lo quieres hacer así no hay ningún inconveniente, pero personalmente prefiero metas a corto y mediano plazo. Por ejemplo, tú quieres ser un profesional, eso es claro, pero lo primero que tienes que hacer es buscar esa universidad y ser admitido. Por eso digo que es muchísimo más fácil buscar como esas pequeñas metas que nos alcanzan hasta nuestro sueño mayor. Y por eso para mí la recomendación es que lo hagas así, con metas a mediano y a corto plazo, esos pequeños pasitos que nos van a llevar hasta nuestro sueño más grande. Entonces ya lo sabes, define el tiempo, muy importante. Define la lista de 10 cosas o de 5 a 10 cosas y el tiempo. Bueno, otra de las cosas muy importantes para hacer este mapa de los sueños es ser específico, eso es súper importante. Ser específico en las cosas que queremos alcanzar y que queremos lograr. ¿A qué me refiero con esto? Vamos otra vez al ejemplo de la universidad. Tú quieres ser un profesional, pero todavía no tienes claro cuál va a ser tu universidad o qué vas a estudiar. Por eso en el mapa deben ir cosas muy específicas. Es decir, tú quieres ingresar a una universidad, pero vas a poner a cuál universidad. Tú quieres, por ejemplo, tener un trabajo, entonces vas a poner a cuál empresa quieres ingresar. A eso me refiero con ser muy, muy específico con lo que queremos. Queremos trabajar, pero ¿en qué queremos trabajar? Entonces vamos a ser muy específicos con esas metas. Si tienes, por ejemplo, el sueño de viajar, como lo hice yo el año pasado, tienes que poner el lugar a donde quieres ir, el hotel en el que te vas a quedar. A eso me refiero yo con ser muy, muy específicos. Les voy a poner un pequeño ejemplo de mi mapa de los sueños del año pasado. Les voy a dejar un pedacito por acá, la parte de arriba. Resulta que el año pasado yo tenía la meta de volver al mar. Entonces dentro de mi mapa de los sueños que inicié a principios de ese año estaban esas imágenes. Lo primero que hice fue tener el deseo de ir al mar. Entonces era muy importante definir a cuál mar, a cuál lugar iba a ir donde tuviera mar. Me decidí por un lugar específico que fue Cartagena y comencé a buscar imágenes de Cartagena. Entonces como lo pueden ver en esta primera, en este ladito de acá hay una chica en un lugar muy representativo de Cartagena. También está esta parte de aquí que se ve como el centro histórico y boca grande. Y al otro lado de eso busqué un hotel, literalmente el hotel donde yo me quería quedar y puse la foto de ese hotel. Eso fue a principios del año pasado. Les cuento que en octubre de ese mismo año logré ir al mar, estar en todos esos lugares y quedarme en ese hotel. Por eso les digo siempre sean muy específicos y sobre todo tengamos mucha fe de lo que estamos poniendo en nuestro mapa de los sueños. Y miren que es súper importante también poner el tiempo, ¿no? Yo el mapa de los sueños lo hago a un año. Entonces ustedes pueden definir si lo hacen a seis meses o a un año que es como la recomendación que yo doy. Ese mapa de los sueños que hay ahí lo hice a principios del año 2021 puse como todas esas metas, los anhelos que yo quería a mediano plazo y lo que yo hacía era ponerlo de fondo de pantalla de mi celular. Con eso me aseguraba de que todos los días estaba viendo mi mapa de los sueños. Bueno, otra pequeña historia que tengo para contarles es que también hice un vision board en video. Tenía una parte en imágenes y otra parte en video. La parte de video también incluía fotos en el mar, yo en... Bueno, yo no en el mar, otra persona en el mar, pero era lo que yo ponía, ¿cierto? Y en una de esas fotografías estaba esta. Que era una chica mirándose al mar, mirando muchos pájaros. Y bueno, también lo veía yo como una representación de alguien en el mar y de lo que yo quería para mí. Resulta que en ese mismo paseo, un día que madrugué muchísimo a la playa, me encontré con que estaba llena de pájaros. Muy parecidos a los que están en la foto. Eran pelícanos, habían pescadores y habían pájaros volando. Estaban en la arena, estaban en toda parte. Eran muchísimos, eran tantos que hasta me regalaron unos pescaditos para yo alimentarlos a todos los que estaban muy cerca de la arena. Y bueno, tampoco me pareció una coincidencia. Creo que también lo visualicé tanto que me tocó vivir una experiencia parecida a lo que yo había puesto en mis imágenes y en mis videos. Que era estar muy rodeada de pájaros o, bueno, allá se llaman pelícanos, que son estos pajaritos particulares del mar. Estar muy rodeada de ellos. Y bueno, tampoco lo veo como una coincidencia, sino como lo mismo, ¿no? El poder que nosotros tenemos de atraer las cosas que queremos. Bueno, la pregunta del millón, ¿cómo se diseña? Vamos ya a diseñarlo. Les voy a mostrar una página súper fácil, intuitiva. No tienes que ser diseñador gráfico ni mucho menos porque de verdad es muy intuitiva. La puede utilizar cualquier persona, súper fácil de manejar. Es gratis y está en internet, así que vamos. Y la página que vamos a estar utilizando para nuestro diseño y para realizar nuestro mapa de los sueños es Canva. Es una página de diseño gráfico, súper intuitiva, muy fácil de manejar. Y si es la primera vez que la ves, estoy segura que vas a poder realizar un diseño muy práctico a través de ella. Vamos a buscar la plantilla perfecta. Entonces vamos a darle a inicio. Luego vamos a buscar la plantilla para realizar nuestro mapa. No va a ser post de Instagram, sino que vamos a seleccionar la que dice historia. Se nos va a abrir este formato. Es un formato vertical y es mucho mejor porque es el que vamos a utilizar para ponerlo de fondo de pantalla. También lo vamos a poder agrandar para que podamos visualizar un poco mejor qué es lo que estamos diseñando, agrandar y minimizar un poco su tamaño. Vamos a seleccionar una plantilla principal, cualquiera. Yo tengo esa ahí predeterminada. Me parece bonita. Y vamos a eliminar las partes que no nos sirven, como por ejemplo ese texto y este otro de acá. Listo. Nos va a quedar como esta plantilla simplemente para trabajar sobre ella y para pegar las imágenes. Ahora vamos a Pinterest. Me gusta Pinterest porque encuentro referentes muy bonitos. Voy a buscar algunas imágenes al azar. Entonces voy a tomar, por ejemplo, esos tacones. Me parecen bonitos. Y bueno, así lo vas a hacer con tus metas, ¿no? Si de pronto tú lo que quieres es unos tacones. A mí me ha pasado mucho que a veces me fijo en un jean, en unos tacones, en un anillo, en cosas materiales particulares. Si esas cosas te gustan y para ti son una meta, la puedes seleccionar. No hay ningún tipo de inconveniente. Si eso te hace sentir más linda, más empoderada, lo puedes hacer, lo puedes seleccionar y también es válido. Una vez tengas las imágenes, vamos a darles en subidos. Luego subir archivos y vamos a empezar a acomodarlas de la forma que tú quieras. Juegas con el tamaño, con la posición, con la rotación. Simplemente lo acomodas en ese pequeño espacio. Cuando lo tengas así, te vas a dar cuenta que ya tienes tu mapa de los sueños y simplemente vamos a proceder a descargar. Vamos a darle compartir, descargar. Luego buscar JPG, que es el formato imagen, y lo vamos a dar en descargar. Lo podrás guardar en tu celular, usarlo como quieras dentro de él o imprimirlo. Míralo, mantente motivada, planteate como esos objetivos a corto y mediano plazo de esa meta. Y también planteate algunas metas de cómo vas a hacer para lograr la meta que tienes ahí en esa imagen. Si tú quieres un viaje y necesitas dinero, pues bueno, durante ese tiempo vas a poder pensar las maneras en las que vas a poder obtener ese dinero, cómo lo vas a hacer. La idea es irnos motivando muchísimo al ver esa fotografía y plantearnos cómo vamos a lograr esa meta principal que tenemos ahí plasmada. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado muchísimo, que hayas aprendido conmigo, con tu mapa de los sueños. Cuéntame en los comentarios si ya sabías del mapa de los sueños digital o si lo has implementado de las diferentes formas que existen. Me lo puedes contar todo en los comentarios. Como siempre, espero que te haya gustado mucho y que este video te motive a ser tu mejor versión siempre. Ya sabes que puedes suscribirte a este canal, súper fácil. Simplemente haces clic en ese botón rojo donde dice suscribirse y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También estoy en Instagram, en esa red social me encuentras como danicorreh y allí tú y yo nos podemos conocer un poco más. Te mando un beso gigante y no te olvides que tenemos una cita en un próximo video. Chao. 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 Chao.